El hospital clínico es un centro de excelencia, de excelencia en asistencia, en docencia y en investigación y en innovación. La innovación y la investigación resultan básicas y esenciales en medicina, en salud y en sanidad y el hospital clínico hace una apuesta fuerte y clara para la innovación. La innovación resulta esencial para la mejoría en el tratamiento de nuestros pacientes y en la salud y en la sanidad de nuestros ciudadanos. Consideramos que la iniciativa GELTIO resume el espíritu de la innovación en salud y que consistirá en una nueva forma de interactuar entre ciudadanos, la industria, las innovaciones y los profesionales de la sanidad para mejorar el tratamiento, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y de nuestros ciudadanos.